¡Café picante! ¡Cien barras! Diccionario Anarquista de Emergencia para los amigos hermanos autogestionarios ¡Cien mil pesos! De Juan Manuel Roca y Juan Darío Álvarez los autores ¡Fansay! Novela de Roberto Rubiano Vargas La corrupción contemporánea en Colombia puesta en escena ¡Muy buena! ¡Cien barras! La última máscara Novela y libro de fotografías Precioso libro del pintor y escritor Marco Roda Unas historias extrañas del mundo muisca en la Bogotá contemporánea ¡Ciento cincuenta mil pesos! De Armando Carrillo, pesimismo con desparpajo su obra completa un poeta no muy conocido pero quizás uno de los más valiosos en los últimos tiempos en Colombia ¡Cien mil pesos! Ar de Raúl, de Liberto Fiorillo Biografía del desaparecido gran poeta costeño Raúl Gómez Hattin De Joe Broderick, Camilo y el LN Los LN siguen pensando lo mismo que hace 60 años o sea, lo que pensaba Camilo ¡Cententa mil pesos! Nuestro gran amigo Manuel Guillermo Rodríguez profesor e historiador Cuatro libros por cien barras José Raimundo Rusi en el laberinto de la justicia Quienes se reyeron las reminiscencias de Santa Fe y Bogotá saben la historia de Rusi pero esta sí es la verdadera Vargas Vila en Intempestido porque este Rusi no era un bandido era un resistente Una revolución no se repite La revolución anarquista española y Buenaventura de Rusi Por aquí cerca, Sandino, el general libertario fundador del Frente Sandinista originador que también era libertario Joe Biden, Crónica de la América Profunda ¿Qué piensan los gringos que votan por Trump? Aquí está toda la historia Cien mil pesos De Paco Gómez, la guerra no es un relámpago El antes, el en y el después de la horrible tragedia de Bojayá en el Pacífico colombiano en este libro del escritor español Transmilenio, trancón, tropel, jartera, rastros de mis pasos, ciudad de transporte La movilidad en Bogotá de Gonzalo Medina La época de la revolución en Zaragoza en 1640 El 20 de julio estuvo por allá también 70 mil pesos de Norberto Morino es autor El viejo Simon Bolívar Lo que pensaba el libertador 70 mil pesos John Lennon, el Beatles Lo que pensaba el Beatles Sus frases escogidas Este libro interesantísimo de Julian Assange recientemente liberado Crypto Punks De Julio César Carrión A 70 Todos estos Este vale 100 mil pesos De Carrión, filósofo tolimense Herramientas para pensar Vale 100 mil pesitos La impronta del diablo en la mitología del progreso De Carrión 70 mil pesos Y este que se llama Para la gente que trabaja en esa materia Es muy bueno Tramas y urdimbres pedagógicas de Carrión Muchas gracias por el apoyo al Café Picante Ahí está la vaca y pues para el mes de agosto Nos vemos en septiembre Chao Chao